¿Qué es un poniente? ¿Dónde está? No hayas llegado, están durmiendo mis hijos. Bueno, el gobierno de Luzano lo despierte. La zona oeste, no oeste. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Gracias a tu señor! ¿Y dónde está? ¿Dónde está el saldiente? ¿Dónde está el joven? Muy bien, ¿qué es lo que está el joven? Miren, nuestro hermano Fernando, el señor de la Comunidad, el saldiente, anda con el jovenito y está venido en esa casa. Bueno, para dejarlo a la Comunidad, el saldiente...